Bueno, pues en más de este tema, Laura Zapata está ya en contra de Thalía y hace fuertes revelaciones sobre precisamente la estrella que recibió y le dijo todas sus verdades. Laura Zapata se regocija en el dolor de Thalía. La actriz está feliz de que el día que su media hermana recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, un grupo de personas la llamaba ladrona. La verdad a mí sí me gustó ver eso y decir hay personas cuerdas en el mundo, ¿no? Porque de repente hay muchos Lorenzos por ahí que se van con las fintas. La villana de novelas le aguadó la fiesta a la diva mexicana pues asegura no es verdad que le hubieran dado la estrella en Hollywood sino que la tuvo que comprar. Bueno, es que se compran, ¿no? Cuestan 30 mil dólares, ¿no? Pues es que de repente hay que hacer muchas cosas para limpiar las imágenes. ¿Y qué opina de que la intérprete de Arrasando dedicó ese momento con lágrimas a su fallecida madre, doña Yolanda Miranda? Y hoy día tengo una estrella en el cielo y tengo una estrella aquí y esta estrella es para ella. No, pues entonces hay que hacer la faramalla, ¿no? ¿Cuánto sufro yo, pobrecita de mí? Pero se olvida, patea, le roba y deja a un lado y abandona y le quita el bastón y le quita su dinero a la madre de por la que sufre. ¡Qué barbaridad!